Tú dices que me amas, y siempre lo harás, y que tus caricias, a mí me darás, me tienes amarrado, 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 y me hacerás, estás a mi lado, hay felicidad, no sé que me has dado, que siempre en mí estás, me tienes amarrado, 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 niña será, pienso que tal vez me puedas dejar, pero sé que tú no serías así, sé que tú me amas, y siempre lo harás, pues como mis besos, ya no encontrarás, me tienes amarrado, me llaman amarrado, y nadie ha amarrado, niña será, pienso que tal vez me puedas dejar, pero sé que tú no serías así, sé que tú me amas, sé que tú me amas, y siempre lo harás, pues como mis besos, ya no encontrarás, me encontrarás, me tienes amarrado, me tienes amarrado, me llaman amarrado, y nadie ha amarrado, si me haces amarrado, si me haces amarrado, y nadie ha amarrado, si me haces 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 amarrado,